hola youtube yo soy división de este nuevo vídeo de asasín estamos en el sexto episodio cuando fuimos a robarle la información y encontrar información donde estaban todos los piratas ya tenemos que salir vamos a salir no sé no no me preocupa morirlo igual no sirve ya bien no muriendo no si no me ven bueno lo que hicimos en el quinto episodio se lo voy a decir lo que hicimos fue nomás que están atacando nuestra aldea no sé si te encuentran los piratas te entregarán a los templarios por una generosa suma irás directa a las manos de buchard te deseo suerte al taer sirenia vive tiempos agitados pero tenemos muchos amigos en la guardia de la ciudad busca un hombre llamado bernabé en el distrito de los comunes hace semanas que no sé nada de él tendrás que arreglártelas gracias alejandro si vuelvo a lémesos te informaré de todo lo que averigüe para entonces habremos encontrado un nuevo refugio allí nos encontrarás tenemos que buscar un nombre ahora van a encontrar un refugio para esconder a mi perro que es un engaño lucho por comprender el fruto del adén su función y su propósito pero puedo decir con certeza que su origen no es divino no es una herramienta una máquina de exquisita precisión qué clase de hombres fueron quienes dieron esta maravilla al mundo creo que esto es antes o después no sé registro de memoria actualizado ya pasamos el bloqueo 2 hacia el bloque 3 no tenemos un negativo mejoré mejoré un poco de cosas no sé no fue de mucho pero para que sepan vamos a entrar me cuesta entrar aquí pero bonito anillo me lo regaló roberto de sable cuando se hizo cargo de mí prácticamente es todo cuanto me queda de mis lazos con los templarios has estudiado filosofía maría he leído algo nada más el filósofo empedocles predicó que toda la vida de la tierra empieza de forma simple y rudimentaria manos sin brazos cabezas sin cuerpo ojos sin cara esas primeras formas se combinaron gradualmente y con el tiempo crearon toda la variedad de vida que vemos ante nosotros interesante ¿no? jajaja no veo la intención de tus desvaríos solo una mente sin prejuicios ha de captar la belleza de este caótico mundo esa es nuestra mayor venta ¿acaso el caos es algo que deba alegrarnos? ¿es el desorden una virtud? nos plantea desafíos sí, pero la libertad procura mayores recompensas que su alternativa el orden y la paz que buscan los templarios requiere ser mismo y recursión conozco esa sensación ¿sabía que era él? ya te lo dije apuesto a que los templarios pagarían una buena recompensa por esos dos ya los encontraron o lo van a querer matar ¿si no? claro, si ven que están ofreciendo dinero por ellos, ¿cuándo no? vamos a ver vamos a ver vamos a ver estoy escapando ¿eh? estoy escapando ¿eh? hay un encuentro amarillo mi perro otra vez escapó necesito ir a la la murillo más grande para ver si no, aquí está ¿por qué no camina como todos los demás? aún sigue sorprendiéndome sí, ya quisiera yo ¿qué tienes que ver con esta mujer? ¿eres lacayo de los templarios? no señor, los piratas la atacaron y yo la ayudé no soy ningún lacayo y odio a los templarios comprendo, no eres el único me llamo Marcos señor ayudaré en todo lo que pueda si así libramos al país de esos cruzados entonces quiero que cuides de esta mujer hasta que yo vuelva debo encontrar a alguien antes que los templarios patrullaremos el puerto todo el día estará a salvo aquí con nosotros encuentra la guardia de resistencia chipolita ah mira registro de memoria actualidad la guardia de mecatron lo que voy a hacer es ir a la muralla para ver si alguien que nos debe de ayudar a ver a ver no me voy a encontrar que bien a ver si puedo entrar a ver si no hay alguien que lo ayude porque con eso puedo conseguir dinero para mejorar mis mis armas a ver mis armas a ver que me mato ahí está a ver si puedo encontrar a alguien que lo ayude un poco por lo tanto mira que allí mira que allí nadie tiene que detenerles ¿Notarlos? Ni creo que tengo que agarrar algo, no sé. No sé qué es el primero. Ya. Un poqueñón. Descubro un 3. No, 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 no. Vale. Mierda, ¿no? Vamos a venir. Ya. Ya. Fácil. Vamos a ir a la otra misión secundaria. Eh, nomás hago misión secundaria para que no se me haga muy... De hiciera misión a misión. No, bueno, te quiero hacer misión secundaria para que vean ustedes algo. De matar o algo así. No solamente misiones. Miren que está tocando. Vamos a ir. Ya. Vamos a ir a la misión. 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 No, mierda. Es una mierda. No, mierda. Es un coartín. No es porque vino alguien. No voy a pasar nada. No, mierda. No. No, mierda. No lo tengo muy bien. No lo tengo ni. No, mierda. Ya me va a salir bien. Ya, porque tengo una. Ya, bien. Más. Mar. Otra vez. Bueno, el siguiente hay que hablar con él, ¿no? Me ha salvado la vida, amigo. Te lo agradezco. Vamos a ir a tres partes siquiera. Vamos a ir para el otro. A ver, al entrar por aquí. Vamos a ir por aquí porque no me gusta hacer mucho misión en misión. Vamos a ir. Esos condenados piratas no me dejarán en paz y tengo que entregar un paquete a mi familia. Si me ven, me los robarán. Puedes entregarlo tú. No sé, ¿verdad? Mierda. Te puedo llegar, te puedo llegar. No, 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 no. No, no voy a llegar. No, no, mierda. Uf, uf. Uf, sí. Se han completado. Qué bien. Nomás pudo un segundo ya. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like, compartan. Nada más. Adiós.